Yo me siento enamorado Cada día, cada noche, cada instante pienso en ti Tu recuerdo va conmigo y me siento tan feliz Se asoman tus ojos divinos en mis noches amargas sin luz A traerme la dicha escondida que otros años soñaba encontrar Soy feliz y enamorado, tan ardiente es mi pasión Que me quema, me arrebata la locura de tu amor Se asoman tus ojos divinos en mis noches amargas sin luz A traerme la dicha escondida que otros años soñaba encontrar Soy feliz y enamorado, tan ardiente es mi pasión Que me quema, me arrebata la locura de tu amor La locura de tu amor Que me quema, me arrebata la locura de tu amor Que me quema, me arrebata la locura de tu amor